Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respetame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarte y a veras El Güerito Music Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme y a veras